El cáncer colorectal es aquel tumor que asienta en el intestino grueso, que es la última parte del tubo digestivo, y que diferenciamos entre lo que es el colon, que es la parte que está dentro del abdomen, del recto, que son los últimos 20 centímetros que están dentro de la pelvis. El cáncer colorectal en países desarrollados supone el primer tumor cuando tenemos en cuenta hombres y mujeres. De forma que se estima que en los hombres, uno de cada 20 hombres a lo largo de la vida desarrollan un cáncer colorectal, y en mujeres alrededor de uno de cada 30 mujeres. De esta forma, en hombres supone el tercer tumor más frecuente, después del de próstata y el de pulmón, y en mujeres supone el segundo tumor más frecuente después del cáncer de mama. Los síntomas más frecuentes del cáncer colorectal son, por un lado, la aparición de rectorraquia, que significa la aparición de sangre en las heces, que suele ser persistente, no suele ser un episodio aislado, sino que suele ser a lo largo de varios días o semanas, la presencia de dolor abdominal, habitualmente en forma de retortijones, también de nueva aparición y que no estuviera antes, o la presencia de un cambio del ritmo deposicional, significa que nos cambia el ritmo de vientre en forma bien de estreñimiento o bien de diarrea. La prueba diagnóstica del cáncer colorectal es la colonoscopia. Siempre que sospechamos este tumor, bien sea por síntomas o por cualquier otro motivo, está indicado hacer una colonoscopia que implica introducir un endoscopio por el ano para explorar el intestino grueso, detectar el tumor si existe y tomar biopsias, que son lo que últimamente nos dan el diagnóstico al microscopio. Actualmente, el tratamiento quirúrgico corresponde en estirpar el trozo de intestino donde está la lesión, donde está el tumor, y al mismo tiempo estirpar los ganglios linfáticos, que son los nódulos que están alrededor para saber si estos ganglios están afectados y esto modificará tratamientos después, posteriores, que se puedan hacer para este tipo de pacientes. Desde hace un tiempo, con las aplicaciones de las técnicas mínimamente invasivas, el posoperatorio de los pacientes, un 30%, como mínimo, se van de alta antes de las 48 horas. Esto realmente ha revolucionado lo que es el mundo de la cirugía, ha cambiado el posoperatorio de estos pacientes, ha cambiado, me atrevo a decir, la gestión hospitalaria de este tipo de pacientes. Sinceramente, se le puede decir a un paciente que lo que va a sufrir en su posoperatorio va a ser lo menos posible. Un paciente con cáncer de colon no siempre tiene que llevar bolsa. Dependerá mucho de en qué zona del intestino esté ubicado. Entonces, a veces hay bolsas que son para siempre, otras que son temporales y otros pacientes que nunca llevarán bolsa. Sí, el cáncer colorectal se puede curar. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes se diagnostican una fase temprana de la enfermedad que permite que solo la cirugía o la cirugía seguida de una quimioterapia puedan curar la mayoría de los pacientes. En torno del 70-90% de los pacientes con la enfermedad localizada se pueden curar. Sí que es verdad que hay una cuarta parte de los pacientes que se diagnostica en una fase más avanzada de la enfermedad y en estos casos lo que hacemos es intentar cronificar la enfermedad con la mejor calidad de vida de los pacientes. El cáncer colorectal se puede prevenir. Es un tumor en el que conocemos muy bien su historia natural, significa que conocemos muy bien cómo se origina. Durante muchos años, previo al cáncer, aparece un pólipo. Algunos de estos pólipos van creciendo y acaban degenerando en un tumor. De forma que hay muchos años en los que este cáncer originalmente es un pólipo que si lo detectamos en esta fase y lo eliminamos, podemos evitar la aparición de un cáncer. Lo que le decimos a las personas cuando las acaban de diagnosticar de un cáncer de colon es que es normal que tengan ciertos sentimientos como la rabia, la tristeza, el miedo, la sensación de que es culpa suya. Entonces, que en ningún caso es culpa suya, para empezar, que luego hay tratamientos, si tiene que ser quirúrgico, quirúrgico, si no, no, y que en cualquier caso siempre están acompañados de un equipo médico y de enfermería que los acompañarán todo a lo largo del trayecto de su enfermedad.